Para dar seguridad a los ciudadanos, Fuerzas Federales y de Veracruz realizan megaoperativo policial en el sur del estado. A petición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para combatir de forma frontal a la delincuencia, trabajan diversas dependencias de seguridad en Coatzacoalcos y los municipios aledaños. Participan de manera conjunta elementos del ejército, marina, guardia nacional, fuerza civil, policías estatal, naval, ministerial y municipal. Los resultados, la captura de peligrosos delincuentes ya son evidentes. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano, hasta pronto.